Vives en mi, fluyes en mi, te mueves en mi, honras en mi, beses en mi, eres todo de mi Solía suplir los antojos de mi ser, el timón de mi vida improvisaba sin medir De fracasos, yo no salía, no pensaba que era dueño de mi propia vida Navegando sin temor, sin propósito, sin Dios, hasta que, yeah, alguien me sorprendió Era Jesús, con su tierno amor, la puerta de mi corazón tocó Yo le abrí, cedé con él, y ahora él habita en mi ser Vives en mi, fluyes en mi, te mueves en mi, obres en mi, beses en mi, eres todo de mi Vives en mi, fluyes en mi, te mueves en mi, obres en mi, obres en mi, beses en mi, eres todo de mi Ya no vivo yo, más Cristo vive en mi, ya no vivo yo, más Cristo vive en mi Splinteres de mi, con hermidos, invisibles Encontré su amor que me pueda separar Encontré su amor que me pueda separar En mis labios Vives en mí, flúyese en mí Vives en mí, flúyese en mí Te morderás en mí, flúyese en mí Eres todo de mí Vives en mí, fluyes en mí, te mueves en mí Obras en mí, veces en mí Eres todo de mí